El menú, película protagonizada por un grupo de estrellas considerables, Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Houzz, pero en fin, esta película se trata de un grupo de personas adineradas o críticos de comida que van a comer a una isla donde hay un muy exclusivo restaurante que solo atiende a una docena de clientes por noche a concesión de un pago tremendo de dinero. Pero esto no solo es una comida o una cena genérica, no, es una comida exclusiva que cada alimento, cada platillo significa algo, el chef es alguien aclamado mundialmente, es toda una experiencia y vaya que si lo será cuando durante los platillos, durante la cena, las cosas comienzan a descomponerse y a tornarse muy serias y macabras. Ya le tenía ganas y antojo al menú. ¡Ja! Ya, ya, pues ya. Cuando comienza la película en los primeros minutos, me recordó o me dio vibes, vibra, saborcito, un poco a la serie de HBO Max, de The White Lotus, que si no la han visto, es básicamente una serie que está compuesta por personajes totalmente desagradables, los cuales prácticamente que repudias. Y aquí es un poco así, porque está compuesta pues de una pareja que es Nicholas Hoult y Anya Taylor-Joy. Y el personaje de Anna Taylor-Joy no está mal, de hecho es como uno de los únicos personajes que legítimamente cae bien, que no es pretenciosa ni nada por el estilo. Pero el de Nicholas Hoult es alguien muy, pues, es muy mamoncillo, es riquillo, él casi le lame las patas al chef, es muy lame botas del chef. Todo lo que él hace según el personaje de Nicholas Hoult es maravilloso. Luego tenemos a la crítica de comida, que es bien exquisita, como cae mal esa gente que critica cosas. Y luego también tenemos al reportero que en todo le hace segunda, a un grupo de empresarios que se creen los reyes del mundo porque trabajan para alguien muy importante, un actor venido a menos, una pareja que es riquilla. Tenemos a un grupo de personas considerable, que cada uno es una basura por su propia cuenta. Hay muy pocas personas en ese grupito que en verdad son buenas personas o no merecen las cosas que van a ir sucediendo subsecuentemente. Pero a pesar de que son personas desagradables, al igual que en The White Lotus, disfrutas verlas ser, disfrutas verlas desarrollándose en este mundo. Y cuando las cosas comienzan a salir mal, a pesar de que ya más o menos sabes qué tipo de personas son, no puedes evitar sentirte un poquito mal por ellos, porque la situación pues es bastante desoladora, porque los personajes están en una isla, en medio de la nada, muy lejos de todo. No hay nada que pueda ayudarles para las cosas que van a venir en el menú. Y a pesar de que la película le toma, ¿qué será? Como entre 40 minutos y una hora en ya mostrar sus cartas y a decirte cómo van a estar las cosas, no significa que antes sea aburrida. Nos van presentando a estos personajes que ya les comenté ahorita. Y luego desde un principio, desde el inicio te establecen como que hay cierta cosa inquietante sucediendo en ese restaurante, en toda esa isla en general. Hay algo que no casca, que no cuadra, te da toda la mala espina, toda la mala vibra. Y eso es algo bueno, porque establecen un suspenso desde el inicio sin mostrarte prácticamente nada y te tiene a la expectativa. Tú sabes que las cosas se van a descomponer, teniendo a estos personajes que son dinamita y este compuesto de la isla, el restaurante y los trabajadores que se ven más rarísimos que trabajadores de circo. Pues obviamente tú sabes que algo se avecina, algo se avecina y desde el principio logran establecerte esa espinita en la cinta. Te van preparando, pero no muestran del todo su mano, no sabes muy bien qué esperar. Y eso me gusta mucho, porque cuando las cosas al fin empiezan a tornarse turbias, lo sientes. Es un golpe ahí al hígado que te da la película del mal rollo, que tú dices lo sabía, yo sabía que algo iba a pasar y aquí está. Es un momento muy interesante en la película que eleva tus expectativas, porque dices uy, esto se está poniendo muy oscuro, qué más va a suceder, qué más va a acontecer en esta escena. Y eso es muy bueno, elevan tus expectativas y no creo que te queden a deber, porque las cosas van subiendo, van escalando, van escalando, conforme más vamos conociendo a estos personajes y a las mismas personas que integran a todos los cocineros y sobre todo al chef interpretado por Ralph Fiennes, quien estuvo muy bien, estuvo muy muy bien. A ver, déjenme, me analizo la bola de cristal. Bueno, no, el antipop del futuro, con el que ya hemos hecho predicciones al Oscar y los globos de oro me van a glorio en eso, que tiendo a atinarle, también no es muy difícil a veces. Pero híjole, Ralph Fiennes debería de estar considerado en ciertas categorías. No sé si llegara al Oscar, no lo sé, pero al menos quizá deberíamos tenerlo por ahí. En los Critic o en los Ag, no sé si los globos de oro siguen significando algo para alguien. Qué pena, porque esa era una ceremonia que me gustaba. Pero yo creo que ahí deberíamos de tener al buen Ralph Fiennes. No sé en qué categoría, porque, a ver, las cosas se ponen muy tensas. Las cosas sí te hacen sentir un poquito de tensión en el cuerpo. Pero también tiene cuestiones graciosas, también tiene ahí unas cosas de comedia, que no arruinan la tensión en lo absoluto, sino le van añadiendo más al absurdo, que de repente se convierte todo. Pero no un absurdo malo, sino un absurdo tenso. Yo sé que he usado mucho esa palabra, pero es lo que es. Puedes palpar la tensión, puedes sentirla. Entonces pienso que esta película perfectamente podría entrar quizá en una categoría de comedia. Por ahí los chistoretes que de repente vemos en la película. No chistes como tal, obviamente, sino unas cuestiones de comedia. Y yo creo que perfectamente podría entrar ahí el buen Ralph Fiennes. Porque sí tiene unas cosas interesantes. Y de repente, pues sí te ayuda un poquito como a sacudirte ligeramente la tensión. Pero les digo que realmente a veces esas cosas de comedia incluso le añadían más. Por ejemplo, es algo que noté mucho en el personaje de Nicholas Holtz. Porque está sucediendo todas estas cuestiones extrañas. Y él actuando normal. Y otros comensales también actuaban normal. Porque como este restaurante es muy conocido por hacer ciertas cosas como teatrales. Darle una historia a cada platillo. Darle un significado místico, cósmico y natural. Pues comienzan todos a creer que es parte de la performance del restaurante. Pero después es como... Si lo es o no lo es. Y el personaje de Nicholas Holtz jamás se lo cuestiona al absoluto. Y es gracioso verlo reaccionar ante todo. Yo siempre alabaría las películas que logran mantenerse bien. Mantenerse estables, interesantes y cardíacas. Aquellas que están dentro de una misma locación. Este año tuvimos una llamada The Outfit. O El Sastre de la Mafia. Grandiosa película de mis favoritos en lo que va del año. Y esta tiene también ese saborcito. Porque la mayoría se desarrolla en el restaurante. Casi toda la película se desarrolla durante una noche en el restaurante. Y me agrada que no se siente repetitivo. Que ese sentimiento de encierro es bueno. Esa claustrofobia es buena para añadirle tensión a la cinta. No sientes como las cosas monótonas. No aburre. Con cada platillo te van aumentando las expectativas. Me pareció maravilloso. Hay un muy buen trabajo de fotografía por esa parte. Para evitar que sientamos esa monotonía de la que les hablé ahorita. Evito alejarnos de ella. También el score es muy bueno. Muy en punto con lo que veíamos en escena. Maravilloso. Ahorita mencioné al buen Ralph Fiennes. Pero realmente todas las actuaciones estuvieron muy bien. Anya Taylor-Joy. Increíble esta actriz. Buenísima. No solo guapísima. Y lesbian crush. Estuvo muy bien en la cinta. Es arrasadora. Tiene una presencia muy arrolladora en la película. Lo cual le requería a su personaje. Porque es alguien que de repente tiene que saltar y ponerse al tú por tú. Porque ella es una especie de anomalía en todo lo que está sucediendo. Y tiene que ver la manera de si puede salir de esta situación en la que se encuentra en el restaurante. Me gusta mucho. También me agradaron los otros personajes. Ahí también tenemos al buen John Leguizamo. Que interpreta a un actor. Un poco ya ha venido a menos. Y me gusta cómo va reaccionando cada uno. Cómo de repente pueden ser muy egoístas. Cómo todo les viene por sorpresa. Esos humos y ese ego de repente con el que se presentan. Me gustó. O sea, podrían ser personajes que caen mal. Pero me agradaron cómo encajaron la película. Y todos con una actuación impecable. En conclusión. El menú. Vaya película. Es muy buena. Tiene muy buenas actuaciones del todo el cast. Todo el cast. Buenísimo. Curioso. Porque eran personajes. La mayoría de ellos. Personajes muy nefastos. Que aún así lograron que empatizara con ellos. Que empezara a sentirme nerviosa. Cuando las cosas en la película empiezan a salirse de control. Cuando ya sabes que algo definitivamente no va a ir bien. También llegas a preocuparte ligeramente. Por esos personajes. Pero obviamente destacando al buen Ralph Fiennes. Quien se lleva la película. Junto con la buena Anya Taylor-Joy. Buenísimos ambos actores. Si bien la cinta toma de 40 minutos a una hora. En ya presentarnos. Ahora sí. De lo que van a ir las cosas. Es que desde que inicia. Desde sus primeros 10 minutos. Ya logra establecerte una semillita de inquietud. Que tú sabes que algo no anda bien. Tú sabes que el hecho de ir a este restaurante. Hasta donde Jesucristo perdió el mechero. Y ves como actúan los empleados de ahí. Tú dices. Uy. Algo malo va a suceder. Y efectivamente. Y logran establecerte esa preocupación desde el principio. Y cuando ya sabes de lo que va a ir. Es un golpe más fuerte. La película definitivamente logra ponerse muy tensa. Muy intensa. Y no sabes muy bien qué esperar. No sabes muy bien qué esperar de toda la situación. Lo cual la hace totalmente impredecible. Gran manejo de esa incertidumbre. De ese suspenso. Que hace que la película. A pesar de la mayoría desarrollarse en un solo lugar. Jamás se sienta monótona. Ni aburrida. Al contrario. Esa sensación de encierro. De desolación. De claustrofobia. Ayuda y aporta aún más. A la increíble tensión que maneja durante toda la cinta. Gran trabajo en fotografía. Excelente trabajo en el score. Me gustó bastante la película. Es muy buena. Es muy entretenida. Y realmente no sé si pueda llegar viva a la época de premios. Al menos por parte de Ralph Fiennes. Quien estuvo excelente. Al menos como. Es que no sé si entraría en la categoría de comedia. Por ciertos toques de comedia que tiene la película. Que de repente la hace absurda. Pero un buen tipo de absurdo. No sabría yo. Pero definitivamente una gran actuación. Él y Annie y Taylor Joyce se llevan la película. Pero todo el cast buenísimo. Y la historia también. Para terminar. Me encantaría que se armara el chisme con su opinión. O expectativas sobre esta película. Y bueno. Me voy. Me encantaría. Gracias por ver el video.